En esta casa debían estar ya tomándose el desayuno. ¡China! ¡Sergio! Interpretó a más de 200 personajes en 60 años de trayectoria. Fue pionera de las teleseries y participó en más de 80 obras de teatro. Esta es parte del legado que dejó Violeta Vidaurre, que murió este martes a los 93 años. Inició su carrera como actriz en el Teatro Ensayo de la Universidad Católica, donde destacó por su rigor profesional. Era un hecho bastante extraordinario que quisiera iniciar una carrera de teatro estando casada y con hijos. ¿Por qué le están hablando? ¡Uy, no la soporto! Fue en la Pérgola de las Flores donde alcanzó la consagración. Allí interpretó a la señorita Laura Larraín, papel que no dejaría por más de cinco décadas. ¡Por eso, Laurita, no faltaba más! A partir de los 70 incursionó en las teleseries. Convocada por la productora Sonia Fuch, fue pionera junto a actores como Héctor Noyera y Luisa Larcón. Tremenda actriz. Como digo, muchas veces fuimos pareja en las teleseries. Fuimos hermanos también. Aunque no solía encarnar personajes protagónicos, se le recuerda como una actriz secundaria de excelencia que reforzaba las historias principales. Le gustaba ser disciplinada. Las cosas tenían que hacerse bien. Llegó a ser mi mamá en la teleserie, pero era como mi mamá fuera a la teleserie también. En TVN participó en teleseries como Sol Tardío y Romané, que se plasmaron en más de una decena de reconocimientos. Sus últimos años luchó contra el Alzheimer, enfermedad que la alejó de la actividad que más amaba. Su esposo, el también actor Pedro Villagra, había muerto en 2018. La gratificación de haberla conocido, de haber trabajado con ella, de haber sido su amigo. Es su legado. Esa maravilla y esa generosidad de ella como persona. Una actitud de vida que trascendía en el escenario. Y eso era lo que ella proyectaba. Y quiero que su legado es ese. Tú sientes el cariño de la gente ahí que te aplaude, que están con la cara así, sonriente, esperando lo que tú te vas a decir. Con Violeta Vidaurre desaparece otro ícono del teatro chileno. Su familia y colegas la despedirán este miércoles en el Cementerio General.